Se trató de un operativo conjunto en los pasajes armas y San Agustín del Centro Histórico, con el propósito de recuperar el libre tránsito y de esta manera, otorgar la seguridad a comerciantes y peatones. Nuestra tarea, como usted comprenderá, es la prevención. Estamos cooperando el día y hoy colaborando con Desarrollo Económico Local, tratando de liberar estos espacios. Hemos encontrado gran cantidad de motocicletas obstaculizando el tránsito. Ha habido un teléfono descolgado que ha causado la lesión a una señora, ya lo retiraron y así vamos a continuar durante este mes. En la intervención se pudo advertir que los propietarios de los negocios invadían los espacios públicos con la colocación de anuncios publicitarios y mercadería. Licencias se está infraccionando porque, como usted comprenderá, hay toldos que están puestos ilegalmente, no tienen la autorización. Igualmente, este teléfono declaró, mire, abandonado, genera un peligro acá. Estamos tratando de comunicarnos con ellos y Servicios Generales ya vendrá de montarlo porque no tiene autorización. El gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil indicó que estas acciones forman parte del Plan Navidad Segura, el mismo que busca reducir los índices de inseguridad durante las celebraciones de fin de año. Aquí los señores conductores de los negocios deben comprender que las vías deben estar completamente libres para poder evacuar en una emergencia que se puede producir. Ahora, concientizar a ellos, ellos más se les esperan por vender, invaden la calle, y piensan, con invadir la calle o la vereda, van a vender más. Pero, sin embargo, llamarlo a la consideración a ellos, pues, que respeten la vida y la tranquilidad de las personas. El funcionario, en tanto, aseguró que en los próximos días se continuará desarrollando estos operativos en diferentes puntos de la ciudad.